¿Qué falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo ese amado? Soy feliz, soy feliz, has llorado Tengo a madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me trivula Una más Tengo a madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Tengo a madre que llora por mí Tengo a madre que llora por mí Tengo a madre que llora por mí Hasta la próxima